Hola amigos y amigas del canal, el día de hoy les quiero hablar del proceso MIG, como hacer este tipo de cordones, muchos me preguntan que como no perforarlo, ya les voy a explicar como hacerlo, cuando vayamos a armar de pronto este tipo de estructuras, acá ya la tengo preensamblado, siempre lo debemos estar punteado en las cuatro esquinas dependiendo pues como está el corte, este corte está hecho en una máquina especial, entonces el corte está muy bien hecho, listo, y como les digo por lado y lado, porque si solo lo dejamos punteado en este lado y vamos a resoldar, se nos va a abrir por este lado y ya se nos va a hacer muy difícil cerrar, hacer llegar estas puntas a su sitio, listo, entonces vamos a proceder entonces a acomodar el equipo y vamos a trabajar con esta Millermatic 252, vamos a trabajar con los parámetros que nos dice el fabricante, entonces les voy a explicar un poco, listo muchachos, entonces les voy a explicar un poco sobre el tema del manejo del equipo, en este va a ser muy fácil calibrar la máquina ya que el fabricante nos da una tabla del parámetro pues al calibre que vamos a trabajar, siempre tenemos que identificar a este lado el tipo de material que vamos a trabajar, si va a ser hierro, acá vamos a hacer hierro dulce, el tipo de alambre que vamos a utilizar, la referencia, que es el que estamos utilizando el ER70S, es el que estamos utilizando, nos dice si lo vamos a trabajar con mezcla, nos dice los calibres con mezcla y vamos al calibre que vamos a trabajar, por ejemplo este de 1.2 calibre 18, si estuviera en mezcla en 0.30 el alambre con mezcla deberíamos de acomodarlo en 16.3 de voltaje o amperaje y 115 de salida de alambre, acá vemos en la pantalla, entonces nos dice que 16.3, entonces si vemos que hay un cambio y en 16.3 y 115, ahí nos indica el fabricante y la máquina debería trabajar muy bien con mezcla, en este caso lo tenemos 100% CO2, acá también el fabricante nos dice con 100% CO2 el parámetro cambia, lo mismo, el mismo alambre pero 100% CO2, 0.30 o 0.8, vamos acá al calibre 18 y vemos que nos dice que en 18.6 y 100 de salida de alambre, listo, entonces 18.6 de voltaje o amperaje y 100 de alambre, esta es la recomendación que nos da el fabricante del equipo, entonces va a ser muy fácil buscar el parámetro en este tipo de máquinas, ya que las máquinas económicas, la gran mayoría vienen sin tabla, todo lo debemos hacer como a ciegas, por así decirlo, en esta máquina va a ser muy fácil y vemos que siempre hay una diferencia entre trabajarlo con mezcla y trabajarlo con 100% CO2, entonces vamos a proceder, vamos a ensayarlo así como nos dice el fabricante, bueno, listo muchachos, entonces vamos a proceder a hacer las pruebas, pero antes de eso les voy a dar una recomendación, lo vamos a hacer punto a punto en este tipo de material, con mucha más práctica podemos hacer un cordón ligero, pero muchas veces nos va a quedar abultado, cierto, por los amperajes tan bajos o se nos va a perforar el material, porque este material muy delgado y estamos trabajando a tope, incluso con este corte tan perfecto, pues está bien unido, el se nos va a llegar a perforar, vamos a llegar a la mitad y ya la temperatura no nos va a aguantar y se va a perforar, entonces que les recomiendo, siempre hacerlo punto a punto, punto, en este caso lo podemos hacer un punto, no remontado, sino un poco más separado, punto, 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 así sucesivamente y nos va a quedar muy bien, ya cuando tengamos de pronto una abertura por un corte defectuoso, nos va a tocar irnos punto sobre punto, apoyado en el punto que vamos haciendo, para que nos quede bien la junta. Otra cosa que les quiero decir es, a la hora de resoldar, si vamos a resoldar de afuera hacia adentro, debemos pasar inmediatamente a la otra esquina, de afuera hacia adentro, ¿por qué esta soldada así? Para que las dos soldaduras hagan la misma fuerza y no se nos va a distorsionar o torcer pues la pieza a soldar, y así sucesivamente, pasamos, soldamos, inmediatamente pasamos a soldar este lado, y nos lo vamos a hacer, que soldamos este de afuera hacia adentro y este lo soldamos acá, de adentro hacia afuera, eso es un grave error, ¿por qué? Porque se nos va, como sabemos, cuando soldamos acá el material se calienta y se expande, y al enfriarse se va a contraer nuevamente y se va a cerrar, esta pieza se va a ir cerrando al sentido que se va enfriando la soldadura, si soldamos de aquí para acá se va a empezar a enfriar de aquí para acá, entonces el material se va a cerrar, esta escuadra se nos va a cerrar mucho, y si lo hacemos acá al contrario, pues imagínense, este cordón acá entonces le va a ayudar a que se tuerza mucho más la soldadura, entonces siempre vamos a hacer los resoldes lógicamente, ya sabiendo pues el modo de cerrarse la soldadura, de jalar, vamos a hacerlo todos hacia adentro o todos hacia afuera, no vamos a soldar en X tampoco, que vamos a soldar a este lado y luego pasamos acá, lo mismo, se va a cerrar la estructura completamente de esta forma, y luego estos dos no van a ser capaces de contrarrestar esa fuerza que nos hizo al inicio estos dos listos, para que lo tengamos en cuenta, siempre vamos a hacer soldadura acá, seguida acá, y lo mismo pasamos acá y a este lado para que ellas igualen la misma fuerza, y nuestras estructuras no se nos tuerza, en este caso de este cuadro, si tuviéramos una estructura con muchas más cosas, lo recomendado es puntear toda la estructura, para luego hacer el resolde, entonces muchachos vamos a proceder entonces al resoldado, con los parámetros que nos dice el fabricante de la máquina, y lo hicimos punto a punto, ahí vemos el cordón, va a ser muy fácil pues a la hora de pulir, a mi en lo personal, esto no quiere decir, el fabricante nos da esos parámetros, pero nosotros podemos también moverle un poco, todos soldamos, pues tenemos técnicas diferentes, a mi en lo personal, me gusta subirle un poco más de alambre, de salida de alambre, o muchas veces en la red donde estamos conectados con el equipo, no nos va a dar el parámetro que es, entonces vamos a tener que comenzar a jugar con la salida del alambre más que todo, o subirle un poco, o bajarle, y ahí lo subí un poco, ahí vemos, lo mismo quedó muy bien nuestro cordón, entonces eso es lo que les quería comentar, tampoco nos podemos quedar con el parámetro que nos da el fabricante, porque muchas veces no nos va a funcionar, o muchos tenemos muchas formas de trabajar, ya cuando vayamos cogiendo experiencia, se nos va a ser mucho más fácil y vamos a estar, ah no yo quiero, a mi me gusta trabajar con un amperaje más alto, de lo normal, o con un amperaje más bajo, hay gente que trabaja con un amperaje mucho más bajo, yo que les recomiendo, trabajar siempre con un amperaje un poquito más alto, de lo que recomiendan para el material, porque nos va a quedar una unión mucho más, con más penetración, y los cordones van a quedar menos abultados, ya es la técnica de puntos, nos va a ir súper bien, otra cosa, cuando tengamos esta parte igualmente podemos hacer puntos, puntos sobre punto, entonces igualmente hacemos puntos sobre punto, y nos van a quedar uniones con una presentación muy buena, aquí vemos, no hay necesario pulir, no hay escoria, no hay nada que hacerle a este tipo de unión, ahí la pueden ver, recomendación también a la hora de usar el mic, uno no debemos, no debemos, primero que todo no debemos trabajar la antorcha directamente, de esta manera, muy derecha, siempre la vamos a trabajar con unos grados de inclinación, al sentido del avance, tampoco tan acostado, porque lo que va a hacer es hacernos una proyección del gas mal ejecutada, y por ende va a quedar la soldadura porosa, o va a haber mucho desperdicio pues, mucha pepa, mucha escoria, siempre tener acá la boquilla limpia, la vemos que la punta de contacto siempre esté buena, esto es algo que es consumible, ya de tanto trabajo se va a ir desgastando, como dice, es boquilla de contacto, la cual nos va a energizar nuestro electrodo continuo, esto se llama, esto es un electrodo, pero es un electrodo continuo, el cual se energiza por la boquilla de contacto, cuando esta boquilla está muy holgada, o el agujero muy amplio, va a haber mal contacto, y por eso muchas veces la soldadura no nos da, o el equipo no nos da a punto, no nos cuadra, por este problema, entonces siempre debemos tener varias boquillas en caso tal de que se dañe, es lo más regular que se dañe en este tipo de equipos, ya que es un consumible, tanto pasar el electrodo, se va a ir abriendo la boquilla, se va a ir gastando, entonces hay que estarla cambiando, entonces aquí vimos el punto sobre punto, y vamos a tratar de hacer un cordón, y les voy a mostrar que puede pasar, entonces vamos a hacer un cordón, vemos que lo pudimos hacer, pero tiene que ser un avance muy rápido, ya es con mucha práctica, muchos se quedan mucho tiempo y se nos perfora, eso pasa mucho, entonces el avance tiene que ser muy ligero, tiene que ser un avance muy ligero, les voy a mostrar acá en otra, el tipo de avance que yo le doy, en un calibre 18, el avance tiene que ser muy rápido, y la máquina está muy bien calibrada para este tipo de cordones, listo, entonces ya es de mucha práctica, ya aquí vemos pues los dos sistemas, los que están iniciando pueden utilizar este de punto, a mí me gusta mucho este porque me va a quedar la soldadura, no me va a sobrecalentar la pieza, va a quedar muy fácil también de pulir, este también quedó presentable, pero igualmente hay que pulirlo, pero como les digo, si la junta está muy separada, lo mejor es este, punto sobre punto, porque ahí si no nos va a aguantar nada, esta pieza se pudo hacer así, porque está muy a tope, está muy bien pegada, listo, y cuando hay un avance lento, nos va a pasar esto, se nos va a perforar, de pronto porque la distancia está muy corta, podemos hacer un avance y nos va a quedar así, cuando el tubo, el tubo, el tubo 4x8 en pulgadas pues, el corte de 45 es muy largo, en esta unión vamos a tener el peligro de que se nos va a perforar de esta manera, porque se va a sobrecalentar la pieza, recomendación a la hora de calibrar nuestras máquinas, ya las que no tienen la tabla, siempre vamos a utilizar un tramo de material del mismo que vamos a soldar o hacer nuestro trabajo, para hacer la prueba, para poderlo calibrar, hacemos un cordón ligero que no nos perfore el calibre pues, que vayamos a utilizar, por ejemplo en este caso 18, que no nos perfore un cordón largo, que no nos quede tan abultado y que no, y que obviamente pues no nos va a perforar, entonces vamos a calibrarlo, siempre vamos a poner un amperaje medio en la máquina y vamos a empezar o a subir alambre o a bajar alambre y cuando tengamos un punto ya empezamos a bajarle el amperaje para no perforar en nuestro material, nosotros tenemos un video de como calibrar ese tipo de maquina, por este lado les voy a dejar el video que tenemos pues, de como calibrar el equipo, les puede ser de mucha utilidad y bueno muchachos, entonces nos estaremos viendo en un próximo video, espero les den manito arriba, se suscriban a nuestro canal, los que no nos siguen, los que no están suscritos, dejen su comentario, para retroalimentarnos nosotros también, dejen sus dudas y bueno vamos a estar siempre al pendiente de los comentarios, para poder también generar más contenido, eso nos ayuda mucho para generar también el contenido de las inquietudes o fallas que a ustedes les pasan en sus talleres, entonces muchachos nos vemos en un próximo video.